¡Oh! 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 Amigos míos, estos son los P.O.K. Y les traigo esta canción para que la disfruten. ¡Oh! 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 P.O.K. Y para ti chiquitín, pórtate bien porque te estoy mirando no te quiera que estés. ¡Oh! 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 Sabes mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Cruz llegó a la ciudad. Hay todo en la punta, todo en lo ven. Sigue los pasos, es eso donde estés. Santa Cruz llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultar de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe de mí, él sabe de todo, no intentes huir. Santa Cruz llegó a la ciudad. ¡Oh! Yeah! Yeah! Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultar de ver, pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz 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 Santa Cruz